Hola que tal amigos, buenos días, bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos en el puerto López, partimos de la ciudad de Tarapote, estamos con destino a hacer un full day en Sauce. Acompáñenos en esta gran, interesante y super aventura. Amigos, ya nos encontramos en este momento en el puerto López. Acá están todas las movilidades de agencias turísticas con el destino también a Sauce. Acá ustedes pueden encontrar un lugar donde venden artesanías, pueden comprar gorritos, peluches. Y acá también tenemos todos los que hacen mención a la ciudad de Tarapote y Sauce. Al fondo amigos, está el río Guayaga, como ustedes lo pueden apreciar. Acá tenemos servicio de kiosco. Acá hay un letrero que dice visite la Laguna Azul Sauce. Nuestro destino amigos es la Laguna Azul. Como parte de la aventura amigos, vamos a cruzar el río Guayaga para continuar con la ruta. Esta es la balsa amigos, que le llaman el Titanic si no me equivoco. Así pasan amigos los carros de un lado a otro, pasan en esta balsa. Esta es la balsa que va a cruzar con los vehículos al otro extremo del río Guayaga, que está al fondo. Ahí al fondo amigos, si lo pueden apreciar ustedes en el video. Están ubicando las movilidades de este lugar respectivo para que puedan alcanzar todas. Están haciendo espacio para que ingrese la siguiente movilidad que está acá a la espera. Está ingresando amigos la siguiente movilidad. Se va a ubicar en la balsa para poder cruzar. Grupo aventureros a la balsa. Vamos a subir a la balsa amigos para cruzar al otro lado. Ya nuestra movilidad ya está ingresando también a la balsa. Ahora seguimos nosotros. Amigos estamos en este momento en la balsa. Vamos a ubicarse para cruzar al otro lado del río Guayaga. Interesante amigos, acá tenemos servicio de kiosco en la misma balsa como ustedes pueden apreciar. Hay de todo para todo amigos. Amigos ahora estamos cruzando el río Guayaga. Una vista impresionante acá. De la perfecta creación de Dios. En este momento nos encontramos en la balsa. Acá están nuestros amigos viajeros. Hola Valentina, hola Valentina, qué lindo estás. Nos ha tocado un perfecto día lleno de sol. Un clima perfecto. Pueden apreciar ustedes al fondo del paisaje. Por allá hemos ingresado. Hemos cruzado el río Guayaga y ahora estamos al otro extremo. Ya justo estamos remarcando. Con mucho cuidado cuando tienen niños por favor no descuidarlos. Amigos y como parte de la ruta nos encontramos en la segunda parada de esta ruta Tarapoto South. En este momento nos encontramos exactamente en el mirador La Punta del Gainazo. Estos son los lugares para las fotos. Al fondo podemos apreciar el río Guayaga que da un gran atractivo a esta ruta. Acá lo pueden apreciar ustedes el mirador. Acá está la mano. Esta es la famosa mano que sale siempre en las fotos de las redes sociales. Muy interesante amigos con la vista panorámica Río Guayaga. Si no me equivoco esta es la pata del Gainazo amigos. Está al fondo. Sí o sí es obligatorio hacer una parada en esta parte de la ruta. Para disfrutar de este hermoso paisaje. Amigos y para los más enamorados acá tienen el corazón del amor. Ahí están haciendo su colita para que compren su pulsera. Con esa pulsera tienen acceso a tomarse las fotos en todos los lugares. Amigos en el mirador también podemos encontrar acá el columpio del amor. Con sus alitas bien chéveres. Hola Valentina ¿todo bien? Sí. ¿Qué tal tu experiencia? Bien. Amigos acá también tenemos las alas espectaculares para tomarse una foto. Hola Valentina. Hola a todos. Mamá y papá. Estás disfrutando mucho de este lugar. Me encanta. Qué bueno. Está volando. Al fondo podemos apreciar amigos un Gainazo que está volando también. Hace honor acá este mirador la punta del Gainazo. Excelente. Ahí está la mano amigos. Con impresionante vista al río Guayaga. Esta es la ruta que hemos seguido. Al fondo amigos pueden apreciar ustedes el río Guayaga en su máximo esplendor. Bienvenidos a la selva amigos. Por fin hemos llegado a Sausa después de dos horas aproximadamente de viaje de la ciudad de Tarapoto. Ahora estamos acá con vista a la hermosa laguna de Sausa. ¿Qué tal el lugar chicos? ¿Qué tal la experiencia? Esto recién inicia. Ahora vamos a pasar amigos a hacer degustación de tragos típicos de la zona. Hay unos nombres muy interesantes de los tragos. Vamos a ver de qué se trata. Amigos hemos llegado al punto de degustación de tragos típicos. Acá en Sausa estamos a orilla de la laguna. Acá tenemos amigos artesanías. Y vamos al momento clave. La degustación de tragos. Hay unos nombres muy interesantes amigos de los tragos acá. Chicos muy buenos días. Bienvenidos a Laguna Azul. Quienes den la bienvenida son los riquísimos tragos de Mishquitac. ¿Les gustan las bromas o no les gustan las bromas? Por supuesto que nos encantan. ¿Sí? Sí. Está perfecto. Pasamos con el cóctel de cacao. Es allí periódico. Para las mejores cosas. Porque tienen en cuenta chicos que la camita ya pasó de moda. Tenemos el sofá, el baño, la ducha. Mucho mejor si lo hacemos encima de la mesa. Con las patitas al hombro. ¿Ya chicos? Estamos degustando amigos los tragos típicos. Realmente unos nombres muy interesantes. Un poco graciosos. Pero es parte de la degustación de los tragos de esta zona. Este café ¿no? Sí mi amor. Este es el famoso baby. Para que no te quedes dormido en tu primer round. Para no quedar dormido en tu primer round amigos. Amigos ahora estamos yendo ya a subir al bote para ir al hotel Rusty. Que vamos a pasar el almuerzo ahí. Vamos a disfrutar de este hermoso lugar. Vamos a subir al bote con mucho cuidado. Valentina vamos a subir. Vamos a limpiar. Está la mano. Ahí detrás. Al fondo. Amigos ahora si nos encontramos sobre las aguas de la lago de la zona. Estamos disfrutando este paseo. Vamos a ir al esfuerzo. Amigos, toda la parte del fondo Ahí tenemos hoteles, lugares para acampar Te lo recomiendo al 100% Siempre que se viene hay algo nuevo por conocer en este lugar Acá están nuestros amigos viajeros disfrutando del lugar Hola Hola ¿Qué tal el lugar? Todo bien, todo bien Amigos, acabamos de llegar Acá está nuestro grupo de viaje, los aventureros Amigos, acabamos de llegar Amigos, ahora vamos a ir a hacer el recorrido en este banano Acá hemos alquilado entre un grupo Ahí está, están preparados para subir Acá están todos los que van a subir con chalecos de seguridad Ahí está Katy Aquí están los demás amigos Están preparándose para que ingresen a hacer esta aventura Muy bien chicos, todos están preparados, listos Están ya subiendo al banano Todos a bordo Súbale Listo amigos, ahora sí estamos subiendo A divertirse en esta aventura A divertirse en esta aventura Gracias Hola 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, nos hemos paseado en el Banano una experiencia inolvidable la recomiendo al 1000% ¡Herrés de las obras! Valentina, cuéntanos tu experiencia ¡Volvina suya! ¡Mantá, Poletica! ¡Volvina suya! Música La Laguna Azul, lo pueden apreciar ustedes, esto no es un lago, es una laguna porque tiene 7 ríos que abastecen a esta laguna y al final por acá al fondo es la desenfocadura de la laguna Estamos haciendo un recorrido para conocer, justamente ahora nos vamos a dirigir a la silla de la sirena Música Música Vamos a conocer el asunto de la sirena Los pobladores vienen a pescar a partir de las 12 de la noche, de ahí del cubrito de sauce Porque a partir de las 12 ya no hacen más puñe, los botes, los juegos A partir de la noche, hasta las 4 de la mañana la pista sentado a la bella sirena, a una bellísima sirena Vienen los boteros calladitos y la punta que ahí están peinando, unir la punta y va, se mete Música Amigos, acá hacen la prueba de valoros soldados, del ejército del Perú, se lanzan desde ese muelle hasta arriba Música 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 Gracias por acompañarnos en este recorrido, hemos conocido la Laguna Azul aquí en Sauce Hemos hecho un full day, gracias a Mochaquitos Tour también Acá está todo nuestro equipo aventurero, nuestro equipo viajero, está al fondo Chicos, nos vemos hasta una próxima, gracias por seguirnos en el canal, suscríbanse no se olviden Y bendiciones, hasta la próxima Música Música